Muy buenas gente, bueno aquí estamos un día más en mi canal, como veréis con otra distribución, he cambiado la distribución del cuarto y bueno ahora me he puesto aquí en frente de la ventana, creo que estará mejor porque me dará más la luz y creo que se verá mejor Hoy hago este vídeo nuevo porque me apetecía hablaros de las artistas latinoamericanas que escucho yo actualmente dentro de lo que es la música urbana Quedan exentas en este vídeo las artistas nacidas en Estados Unidos con ascendencia latinoamericana porque si no digamos que me quedaría un grupo terriblemente grande, estoy hablando de artistas como Becky G, que es de Inglewood pero tiene ascendencia mexicana, Snow Dark Product, también que es de California, Caliuchis que también creo que tiene ascendencia colombiana pero nació en Virginia, Paloma Mami, también de Nueva York pero representa a Chile, hay muchas artistas realmente que nacieron en Estados Unidos y representa a Latinoamérica pero claro si no pues el cupo sería altísimo pero que sepáis que estas artistas también me gustan He dejado fuera un par de artistas bastante reconocidas en lo que es Centroamérica, en lo que es el Caribe como Ivy Queen de 48 años que sí que es cierto que es una OG, está claro, pero últimamente pues todo lo que saca no me termina de gustar y Meli Mel de República Dominicana que también la conoceréis varios, que hace bastante que no escucho nada de ella y por eso también la he dejado fuera, así que me voy a centrar más en lo que escucho en la actualidad dejando claro que estas artistas también me gustan desde luego y vamos a hacerlo por países, voy a empezar desde abajo hasta terminar en México el primer país en el que nos vamos a centrar es Argentina con lo cual hablaremos, como muchos ya sabréis, de Cazu 26 años, esta artista, sus inicios musicales fueron a través de la cumbia con el alias de Julie Kay, aunque también tuvo proyectos de rock y de reggae y de metal pero creo que no salieron demasiado bien en 2017 sacaría su primera referencia que es Maldades y en 2018, a inicios de 2018, yo la conocería con una colaboración con Cuban Blin en la Mystic de Flossing, no sé si lo recordáis que está bastante guay y yo la verdad que ahí es cuando la eché el ojo a mí lo único que me chirría más de esta artista es que haya pasado por tantos géneros por tantos géneros musicales y que no se haya decantado todavía por ninguno de ellos sí que es cierto que lo que me hace ver la luz es su última referencia esa referencia más cercana al al envío alternativo titulada Una niña inútil, de siete cortes o por ahí un EP que la verdad que le viene al pelo como os digo, esta última referencia de al envío alternativo la que me ha dejado mejor sabor de boca seguimos con Brasil y con la artista Anita, de 27 años me dio el salto a la popularidad, sobre todo ahí en Brasil con el sencillo Soudas Poderosas en 2013 pero realmente cuando yo la conozco es en verano de 2017 habían pasado ya cuatro años con ese single con mayor laser, su acara no sé si lo habéis visto, es un videoclip que cuenta con más de no sé si 200 o 300 millones de visitas ya ahí ya le pondría el foco, sacó luego un vídeo con J Balvin el de Downtown, también que me gustó mucho y en 2019 pues sacó a la palestra Kisses segundo o su tercer álbum de estudio y a mí me gustó mucho, fue un recopilatorio ahí de diez cortes súper diferentes entre sí, los sacó junto a los videoclips no sé si os acordáis os lo voy a dejar por aquí arriba el review porque lo hice en su momento y me gustó mucho para que podáis chequear más detalles del disco así que bueno, Anita de momento la referente femenina de la música urbana en Brasil seguimos con Colombia otro de los países importantes sobre todo en el reggaeton actual que le ha dado un poco un aire fresco por una parte y por otra parte pues un edulcoramiento para que mucho público que estaba fuera del reggaeton o de la música urbana pues digamos que se introduzca en este universo la primera artista de la que os voy a hablar es Farina de 34 años, creo que es la más veterana de este compendio de este recopilatorio de artistas femeninas de las que os voy a hablar su salto a la fama se dio en 2005 tras aparecer en el programa de Factor X y un año después sacaría su primera referencia que se titulaba yo soy Farina es una frase, es un mantra que luego ha ido repitiendo mucho en sus canciones pero bueno, yo hasta 2013 no la conozco realmente con ese pum pum, no sé si os acordáis con el tema con Jango Flow fue un hit la verdad y a partir de ahí la seguí escuchando sí que es cierto que a partir de ahí tampoco he escuchado demasiadas referencias suyas en cuanto a trabajos pero ha ido sacando singles es mucho también de subir freestyles a su Instagram ese punto negativo también de parecerse demasiado a Nicki Minaj al rapear pero realmente es una tía que se acopla bastante a diferentes estilos musicales dentro de lo que es el urbano latino seguimos con Karol G, 29 años y a pesar de que su primera mister salió en 2013 con esa super single su popularidad ganó enteros cuando sacó casi nada hace 4 años que la verdad que yo según lo escuché dije hostia que es esto me flipó y tanto me flipó que lo puse como primer tema recuerdo en una de mis sesiones de estas Puro Dembow para abrir digamos la sesión me gustó mucho el rollo fresco que le daba a Karol a lo que era el reggaetón en Colombia y un año después sacaría Unstoppable que para mí es el mejor disco de los dos que tiene Karol sin ninguna duda producido por Obion de Drums y creo también igual que dije en su día con Kanye West iba a decir y yo con Kim Kardashian creo que Karol G y Anuel desde que empezaron a tener esa relación en pareja pues también ha perdido la música de los dos no sé si es casualidad no creo pero a mí la verdad que ese Ocean me dejó muy frío y últimamente los temas que está sacando me parece que son demasiado cara a la galería es demasiado pop y todo pero bueno la sigo poniendo porque todavía confío en Karol G creo que hay talento creo que tiene una voz muy bonita y espero que se centre en el reggaetón estilo caribeño que también le puede dar Obion de Drums pero que se deje de poperías y de Latin Pop porque la verdad que ahí es cuando ya me empieza a dar un poquito de pereza vale nos vamos al Caribe nos vamos a República Dominicana y aquí me quiero parar porque vamos a hablar de una de las dos artistas de este top de este recopilatorio de cantantes que sí que me parece una de mis favoritas y esa es Nati Natasha hace 33 años ha tocado géneros como el reggaetón como la bachata el Latin Pop también incluso se meten beats de trap en el último disco y debutó en 2012 y ya debuta por todo lo alto con ese Dary Love con Don Omar en la disquera de Don Omar si mal no recuerdo en Orfanato Music Group con lo cual ya se le abren un poco las puertas tras ser apadrinada por el artista puertorriqueño pasaron numerosos colaboraciones que fue haciendo en esos últimos años y en 2019 sacó su primer disco realmente ya con 32 años sin una artista veterana sacó su primer disco y para mí fue el mejor disco de reggaetón el año pasado realmente me parece que estuvo muy 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 a la altura un disco además largo súper diferente una paleta de colores muy guay y a mí a día de hoy me parece el máximo exponente del reggaetón en la música urbana latina femenina seguimos con Puerto Rico el mundo boricua debería haber sacado más artistas después de Ivy Queen a más artistas femeninas porque al final Puerto Rico es la cuna del reggaetón de momento yo solo he señalado a Catalina no sé si alguno de vosotros me puede decir en algún nombre más que realmente merezca la pena pero bueno esta artista de 20 años apadrinada por Dian Del desde hace muy poquito realmente la he metido porque creo que puede tener un futuro prometedor pero realmente tiene pocos temas hace tan solo dos años de su primer sencillo Mírame y yo la conocería a través del remix ese exitoso de alma desnuda junto con Farina que la verdad que me parece un hit sobre todo es eso tampoco destacar mucho más pero simplemente para que la tengamos en cuenta porque creo que puede dar mucho de sí y ya terminaríamos con México como os he dicho al principio del vídeo con dos artistas una Noah Sainz de 21 años debutan con su primer EP No Science y la firmó Warner Music México y bueno yo la conocí en este mismo 2020 que me la recomendó un colega con ese EP titulado Mayday que sacó en enero de Siete Cortes y la verdad que lo escuché y me flipó ese rollo R&B estilo también como Kaliuchis metiéndole incluso toques así como de humor y los videoclips creo que tiene un rollo muy guay creo que en México en general hay bastante talento de ese estilo y bueno habrá que seguirle a la pista la verdad porque tiene muy buena pinta esta chica Noah Sainz y ya para terminar pues otra de las grandes artistas para mí la más grande del R&B latino que es Girl Ultra 25 años esta joven mexicana emprendió su carrera musical en el 2016 tras firmar por Fines Records ya sabéis que también es una plataforma que os he hablado bastante de ella la de Jessie By La Santa Bandida Peña Top la verdad en 2017 sacaría su primer single Cruel junto a su EP Boys que fue su primer trabajo creo que tiene tres trabajos a día de hoy y para mí es la bueno primero que es la única que he podido ver en directo de toda esta lista me flipó aquí en la sala Sirocco en Madrid que por cierto también os lo voy a dejar por aquí arriba el vídeo en el que bueno en el que grabé hice un resumencillo ahí del del directo y como os digo es una figura clave del R&B latino para mí es la mejor y junto a Nati Natasha es mi favorita tanto Girl Ultra como Nati Natasha me parece que ya están a un nivel absolutamente top así que nada espero que os haya gustado el vídeo decidme si me he olvidado de alguien como súper imprescindible y tal y nada lo vamos comentando quiero oír vuestras opiniones sobre cuál es vuestro top o vuestro recopilatorio vuestras artistas femeninas latinoamericanas más talentosas que actualmente escuchéis más y nada lo vamos hablando por los comentarios hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.